Conocimos a Brenda Lozano con Todo o Nada y ahora nos presenta Cuaderno Ideal en Alfaguara. Pues muchas gracias por esta entrevista, Brenda. No, muchas gracias a ti. Bueno, después de este relato íntimo de Todo o Nada acerca de la relación con el padre, nos sorprendes ahora con Cuaderno Ideal como una Penélope que teje y desteje letras, ¿no? Sí, pues sí, le diste el dardo en el blanco. Sí, es tal cual la idea era hacer una especie de Penélope, pues digamos hoy, que creo que en el acto de tejer y destejer hay una cosa muy parecida de hacer y deshacer o de escribir y borrar y pues era un poco, sí, la idea. Porque esta historia justo es como el lapso de tiempo en donde él está de viaje y ella está a la espera. Y yo siento que, o bueno, me parece que cuando alguien hace un viaje, por cada persona que hace un viaje, el que espera hace otra especie de viaje. O cuando alguien se ausenta, por ejemplo, el otro hace un ejercicio de hacerlo presente. Siempre hay como una comunicación entre dos, ¿no? Que si uno se va, el otro hace muchas cosas que lo hacen presente. El asunto del Cuaderno Ideal, en su doble acepción, el Cuaderno Ideal, porque es el territorio ideal para escribir, para desbordar de este personaje, pero también la marca esta de Cuaderno Ideal con la que muchos de nosotros crecimos, en la primaria, en la secundaria, ¿no? Me encanta que digas eso, sí. Sí, bueno, hay pocas cuaderneras sobrevivientes, como hay pocas cafeterías sobrevivientes y muy pocos de estos negocios, ¿no? Papelería Nancy, este, ¿no? Sí. Ferretería, no sé, el clavito. O sea, no sé, ese tipo de cosas que son como muy de aquí, ¿no? Y el Cuaderno Ideal a mí se me hacen hermosos físicamente, pero la idea de, o sea, es como decirte cuál es tu amigo ideal o cuál es tu caminata ideal. No hay, no hay un amigo ideal, no hay un Cuaderno Ideal, no hay una novela ideal, no hay una historia ideal. Pues además de todo, agradecemos el Cuaderno Ideal en vez de las molesquines. Bueno, no, sí, por favor. Y la lectura de Cuaderno Ideal de Brenda Lozano, que este relato íntimo de esta mujer que espera, que espera, pero como tú bien dices, mientras espera, realiza otro viaje, ¿no? Pues muchas gracias. Ay, no, a ti, gracias.